¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para vernos en el secreto de la familia Greco. De verdad, creo que se van a llevar una sorpresa muy agradable. Es un trabajo que hicimos en plena pandemia, Argentina, con un equipo sensacional, con unos compañeros impresionantes. Ahorita ya les contaré del elenco. Y creo que es una historia con una oscuridad muy interesante. Y a eso íbamos. Esa era la primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Es el primer papel tan oscuro que haces? Es un personaje, Aquiles Greco, es bien diferente a lo que has hecho en tu carrera, ¿no? Mira, estoy muy agradecido con Marcos Santana, con Sebastián Ortega, porque un día platicando los tres me dijeron, primero Marcos, échale un vistazo a esta serie, a ver qué te parece, a ver qué le encuentras. Y le dije, lo primero que le encuentro es que es un gran reto actoral. Y tú sabes que muchas veces, bueno, la gente te ubica de cierta forma y es difícil que dejen abrir esa ventana para lo que haces. Es como la gente que me ve en teatro y dice, yo no sabía que hacías comedia todo el tiempo. Hasta que te ven en teatro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ellos confiaron en mí. Sebastián y Marcos me dieron este texto, empezamos a trabajar y en verdad es un personaje muy complejo, muy complejo. La historia de la familia en sí es muy compleja. Es un hecho real, lo cual todavía lo hace más... Todavía más macabro. Más difícil. Y, bueno, contamos con que Sebastián, que está involucrado desde el principio en este proyecto y en la misma Argentina han tenido toda esta información, contamos con que los escritores lo potenciaron aún más. Entonces, creo que es muy interesante. Y miren, Rápido es una familia de dinero que después se dedica a secuestrar a personas para continuar con ese estatus socioeconómico que tienen. Y a través de esas imágenes, Fernando, que hemos visto, pues, obviamente te vemos muy cambiado. Y quiero, por favor, que te enfoquen en la cámara uno, porque te ves más guapo que nunca. Te ves espectacular. Y, obviamente, con esto hecha de borda todos esos rumores en redes sociales, de fotos que salías, demacrado, enfermo. Yo creo que en la actualidad el que le da seguimiento a una foto o una nota en las redes sociales es que no tiene seriedad. Yo creo que aquí hay que dedicarnos a ser personajes, a trabajar. Yo digo, en lugar de estar perdiendo mi tiempo ahí, yo estoy más enfocado en ver qué voy a hacer después. Claro, y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo duraban para caracterizarte? O sea, increíble cambio. ¿Porque hasta la barriga te asustieron? Es un panzón. Tú nunca has sido panzón. Tienes cuadrito. No, hombre, digo, pienso yo, no sé. Pienso yo. No, no sé. Pienso yo. No sé. Viste cómo me saludó y ahora dice que... Ah, mira, y le hace... O sea, pienso yo. No, mira, les digo rápido. Hicieron un gran trabajo el equipo de Argentina, lo que es Underground Producciones, de verdad. Desde aquí les mando un fuerte saludo y mi agradecimiento. De verdad, qué equipo, qué equipo, qué buena energía para trabajar. Yo les dije, llegué allá a una aventura a ver cómo nos íbamos a ajustar. Y la verdad es que creo que desde el primer día ya estaba yo integrado. Creo que nos recibieron con los brazos abiertos. Hicieron un gran trabajo. Déjenme les cuento. Está Lisa Owen, que es una súper actrizaza, hizo un gran trabajo. Está Manuel Manzalva, está Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega. Tenemos compañeros también de allá de Argentina. Luis Machín, Rafael Ferro, el director Alejandro Ciancio. Les digo que han estado... Todo este grupo de gente que trabajó en realidad, todos fue con el mismo objetivo. Me decía el otro día el director cuando hablaba con él, Alejandro. Dices que hicimos esto además en un tiempo récord. Sí. Wow. Porque se hace obviamente bajo la técnica de cine, pero todos estábamos como muy metidos en lo que... Y conociéndote, sé que le diste todo. Tu corazón, tu profesionalismo, tu pasión, todo. Te aplaudimos. Yo quiero ponerme de pie. Porque de verdad, muchas gracias. Que es parte de Telemundo Streaming, nuestra compañía. Así que gracias por acompañarnos y mucho éxito. Te vamos a ver el 4 de noviembre. Nos vemos el 4. Ahí está. Vámonos pues. No, no. Pero ponme va. Nadie no. Ah, no. A un comercial. Ya. Pero ya. ¿Qué fue? Vamos, ya. Vamos. 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 Vamos.